turismo y los pueblos mágicos un programa lleno de cultura ideas y tips conducido por ángeles carvajal te damos la más cordial bienvenida comenzamos el escarvajal en este su programa turismo y los pueblos mágicos de méxico en otra sección donde bueno ya de manera con más espacio con dedicarle justamente pues unos minutos a la gran trayectoria de un gran profesor escritor y cineasta como lo y productor creo que también como lo es javier de la vega muchas gracias por esta entrevista pues si nos hemos dedicado un poquito a la parte de la docencia que ahorita la dejamos pausada para ya dedicarnos un poquito más en forma a la parte del cine eso es muy interesante la verdad que lo hemos seguido por pues ya bastantes años la verdad es que es muy joven pero muy talentoso de hecho fue nuestro maestro nos dio algunos de los talleres justamente antes de entrar de cámaras le decíamos que pues queramos queremos retomar pero bueno pues ahora sí que las diferentes áreas de oportunidad y trabajo pues le han impedido pero todo se justifica en la cuestión de la preparación y bueno pues déjenme decirle que él tiene un libro que se llama la rebelión de las aves y el llanto de los peces cuando se presentó este libro mira fue un libro que se publicó a partir de la convocatoria de la del fondo editorial queretano del fondo editorial de queretano perdón hace poquito más de dos años me parece aproximadamente es un libro que pues bueno ya estamos preparando una segunda edición ya con esperemos este un tiraje un poco más comercial pero bueno esencialmente es una historia escrita con mucho cariño al pueblo de tequisquiapan al polo de tequisquiapan dice que es una novela que narra las aventuras amorosas y laborales de jerónimo sí y en la nueva vida que tiene en tequisquiapan al momento de presentarlo tenerlo y yo me voy a un poquito más adelantada que vino después de la rebelión de las aves pues mira curiosamente es una historia que platiqué con un productor de cine en el 2018 pero primero salió el libro primero realizamos el libro y posteriormente se convirtió con ayuda de un premio que ganamos con el instituto mexicano de cinematografía ganamos nos seleccionaron para volverlo una historia un guión de cine recibimos capacitación para desarrollar los primeros tratamientos del guión y pues igual han sido dos años bueno más de dos años de trabajo en el guión de la historia para para ya estar ahorita estoy en los últimos detalles para tener el guión final y pues bueno a partir de eso si todo fluye como esperamos que fluya pues el próximo año ya concretar pues ya parte del rodaje de este proyecto que que parte de esta idea de este libro pero que ahora tiene este enfoque cinematográfico pues es muy interesante porque pues el trabajo de escribir darlo a conocer pero ahora viene la oportunidad de poderlo llevar al cine y que represente bueno nuestro hermoso tequisquiapan pues es muy interesante estos detalles yo le podría decir que es como la cerecita del pastel que ya está en la parte final y bueno tú vas a lanzar o ustedes van a lanzar alguna convocatoria para los personajes en la parte de la locación se pueda llevar a cabo si mira estamos considerando que una gran parte del rodaje se lleva a cabo en tequisquiapan porque justamente es ahí donde se desarrolla gran parte de la historia del libro entonces también nos gustaría que dentro de la historia de la película también suceda dentro de tequisquiapan también consideramos san juan del río y también una parte en querétaro es una historia que pretendemos filmar justamente con personas que no necesariamente sean actores o actrices pretendemos pues si lanzar una convocatoria abierta al público y seleccionar nuestros talentos porque buscamos que sea más que sólo una película sea un proyecto un tanto comunitario que la gente también pueda participar darles pues por ahí talleres de actuación y si también sumar talentos este de actrices y de actores pero que sean tal vez unos cuantos pretendemos que si esencialmente pues no sea un 95 por ciento de los talentos que tengamos pues sean gente que pues de repente descubra el talento que tienen para actuar pues muchas gracias por pensar en pues en estas propuestas que son de nuestra gente de tequisquiapan bueno y a lo mejor la que no es originaria pero tiene ya muchos años y quiere a nuestro tequisquiapan y justamente puede cubrir no con el perfil de estos de estos actores actrices que bueno pues nos habla acerca de la historia en la parte de producción en la parte de financiamiento este quien te está apoyando mira digamos que una parte este mi productor digamos que es el que se encarga de los números yo estoy un poquito más en la parte de de la idea del de la idea del guión pero ya tenemos por ahí visualizados algunos algunas formas de financiamiento públicas pero también queremos integrar pues el sector privado por ahí también hemos tenido acercamiento con autoridades municipales que nos han recibido con con mucho cariño que ven bien este proyecto justamente porque integra la sociedad por ahí hemos platicado con el presidente de san juan del río con norma mejía aquí en tequisquiapan quien también es pues una gran promotora de la cultura y que también bueno el hecho de sumar gente pues nativa de aquí de tequisquiapan pues creo que también le da un plus a la historia pero también tiene esta parte de cuestión social nosotros pretendemos que también pues tengan un beneficio no solamente un reconocimiento social sino también una parte económica que es pues algo que puede ayudar a las economías de los habitantes de aquí del municipio este y bueno es una historia muy emotiva que seguramente la gente en cuanto lea el libro o en su momento vea la película se va a dar cuenta de que muy bien es muy conmovedora pues mira yo quiero este ahora sí que tenerlo como en la parte de la disponibilidad en nuestra guac en nuestra universidad autónoma de querétaro campus de campus tequisquiapan pues también los alumnos en sus carreras llevan los talleres culturales entonces valdría la pena que si les brindara la oportunidad con muchísimo gusto ellos te pueden apoyar ahora también pues te puedes acercar a la universidad ahora que ya se abrió de manera oficial la licenciatura en cinematografía este y ellos apoyan justamente pues en su región es pues muy interesante pues nosotros te deseamos todo el éxito de verdad de lo que nosotros a través de nuestra plataforma en alguna convocatoria te podamos apoyar pues la verdad que te deseamos todo todo el éxito y pues que no sea una que sino que sean pues muchísimas esto es por un lado ahora veo que aquí también tenemos otro libro que traes trabajando pues otro proyecto más y nos gustaría que nos que nos platicarás acerca de él bueno es un libro de un muy buen amigo que es mateo garcía elizondo que bueno justamente él estamos trabajando en una segunda edición de este libro vamos a sumar este el prólogo lo va a escribir justamente mateo que es un guionista muy talentoso escribió el guión de la película desierto este donde actuó gael garcía este y bueno esta es su primer novela pero también ha hecho pues un poco de cine justamente hace poquito participó en la película tótem es que está seleccionada para participar por el premio óscar en la categoría de película extranjera y bueno él este pues nos va a apoyar escribiendo el prólogo para esta segunda edición de la rebelión de las aves y el llanto de los peces y pues igual por ahí vamos a ver si también de repente escribimos algo colaborando es un escritor muy talentoso y aprovechando el comercial para que lean su novela se llama una cita con la lady cuyo lenguaje lo han comparado un poco con juan rulfo pero mencionabas que tú estarás o estás trabajando que sería como las la segunda edición así es este esta primera edición pues bueno ya ya prácticamente no nos quedan ejemplares pero justamente por eso vamos a sacar esta segunda edición que esperamos a principio de año ya podamos este compartir con más lectores para que pues lean esta historia pues muy entretenida es realismo mágico libros de una cita con la lady de mateo garcía si justamente este ahorita lo están distribuyendo varias librerías entonces de esas seguramente van a encontrar les recomiendo que lo lean es una lectura muy profunda porque de hecho nos preguntaban que esté donde lo puedan conseguir aquí en tequis o tiene que ir directamente alguna plataforma o algún editorial pues mira afortunadamente ahorita además de las librerías pues también hay muchas plataformas este creo que en amazon lo pueden encontrar este seguramente en las tiendas en físico de gandhi de librerías este creo que en la gran mayoría de las librerías de méxico lo pueden encontrar el de una cita con la lady y este yo creo que a principios de año ya estaremos presentando la segunda edición con el prólogo de mateo que por ahí nos va a apoyar pues aportando su visión de este libro que es también un homenaje a la literatura de su abuelo gabriel garcía márquez les él es este nieto de gabriel garcía márquez y también nieto de salvador elizondo dos grandes exponentes de la literatura mexicana y un súper talentoso también guionista de de cine pues interesante y con el toque y la parte de la constancia y perseverancia tuya seguramente todo será será un éxito y bueno pues nos gustaría que ya entrando el año justamente cuando tengas justamente los ejemplares pues nos nos puedes avisar la verdad que esta es este tu casa pues para darlo a conocer y que de alguna manera lo recomendamos pero van a decir dónde lo conseguimos entonces pues hacerles saber que ya está la venta y dónde pueden adquirir este ejemplar muchísimas gracias y ya en su momento y por ahí les vamos a compartir las plataformas donde se va a poder este encontrar y las librerías muy bien pues muchísimas gracias este javier de la vega gran artista escritor bueno es escritor docente y ahora probando en la parte del cine y donde su propio la propia película de su propio libro pues te deseamos todo el éxito estamos contigo en en comunicación pues cualquier detalle nos puedas avisar para poder apoyar y poderlo transmitir y compartir muchísimas gracias muchísimas gracias